Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de este reloj que rinde honores a los 70 años de la marca Austin Holley y bueno, como sabemos, en 1952 nacía este coche mítico que se transformó en un símbolo de deportividad y elegancia al que la firma relojera suiza, Frederic Constant, dedicó dos ediciones limitadas de uno de sus más icónicos relojes y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, este inconfundible coche Roster es fruto de la colaboración entre BMC, o sea British Motor Corporation y el piloto de carreras y diseñador Donald Healy y bueno, por aquel entonces, el por aquel entonces visionario jefe de la marca BMC, o sea Leonard Lord supo ver el futuro potencial de aquel coche escapotable biplaza con un atractivo diseño y un nervioso comportamiento así pasó a la producción dentro de la marca BMC bajo la firma Austin con el apellido de su creador y la denominación número 100 bueno, un Austin Healy verde se transformó en la imagen y el compañero inseparable de esta compañía llamada Frederic Constant desde el año 1007 para celebrar las 7 décadas de este coche deportivo biplaza realizaron dos ediciones limitadas y bastante especiales de su Vintage Rally Healy Chronograph automático que son aparentemente iguales, pero que poseen una diferencia una diferencia, quiero decir, que puede que no se aprecie a simple vista los dos comparten una caja de acero que tiene 42 milímetros la marca Healy en la parte inferior de la esfera acabada en el típico verde English Green y la correa de cuero, y bueno pero una de estas ediciones está limitada a solo 10 unidades ya que en el lugar donde debería estar la inscripción de las 12 horas aparece un 70 que conmemora el aniversario del modelo Austin Healy la otra que está compuesta por 700 ejemplares tiene el 12 en el lugar habitual bueno, el diseño de estos dos relojes de pulsera sigue la misma mezcla de estilo único y al mismo tiempo clásico que inconfundible clásico que inconfundible que el modelo roster al que rinde honores en la parte izquierda tenemos el contador de segundos para la parte horaria y la derecha el de los minutos del cronógrafo los índices y la escala de minutos son de color blanco para que sean perfectamente legibles y a la escala de minutos son de color blanco para que sean perfectamente legibles sobre la esfera de acabado mate algo de vital importancia en un reloj dedicada a las carreras de automóviles para reforzar ese estilo racing las dos agujas del cronógrafo están acabadas con un color rojo intenso la aguja central para los segundos y la situada a las 3 horas para la cuenta atrás en 30 minutos las dos ediciones limitadas se presentan con una elegante caja que contiene una reproducción a escala del Austin Healy de color verde que se convirtió en socio e imagen de esta marca el precio de cada uno de estos relojes sea cual sea la serie limitada es de 2.950 euros algo así como algo así como algo así como 290 millones de pesos chilenos una de las últimas unidades producidas del mítico Austin Healy en el que lleva la matrícula NOJ393 y que acompañó a las creaciones de Frederick Constance durante muchos años y bueno ese Healy fue adquirido en 1969 por 155 libras y en diciembre del año 1012 o sea en diciembre del año 1011 eso quería decir se vendió por un millón de euros y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chao